Hola, ¿cómo estás? En esta tarde quiero compartir con todos los jóvenes y adolescentes que han dispuesto su corazón a recibir una palabra de Dios y también con todos aquellos que aún nos seguimos sintiendo jóvenes cinco puntos fundamentales, importantes, necesarios para que nuestra vida como hijos de Dios en este tiempo de cuarentena pueda fortalecerse, pueda crecer si estos cinco puntos ya son un hábito en tu vida te animo a que estos puntos se sigan fortaleciendo cada día más y si aún estos puntos no son un hábito en tu vida te animo a que los pongas en práctica para que puedan ser un hábito y que de esta manera puedas conocer en este tiempo a la persona de Jesús El primer punto que quiero compartir con vos es la importancia de la oración es importante que en este tiempo no dejemos de orar orar es hablar con Dios la oración es el medio de comunicación que tenemos para expresar lo que hay en nuestro corazón a nuestro Padre si bien Él ya conoce lo que hay en nuestro interior y antes que pongamos o que digamos palabra en nuestra boca Él ya sabe lo que íbamos a decir pero como buen Padre Él quiere escuchar la voz de sus hijos ahí en Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18 dice Estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús acá nos anima a que en todo tiempo estemos gozosos recordá que en estos tiempos el gozo del Señor es nuestra fortaleza también nos anima a que vemos gracias a Dios por todo por lo bueno, por lo malo y que oremos en todo tiempo que oremos sin cesar orar sin cesar es en todo momento, en todo tiempo si bien ahí en Mateo 6.6 dice cuando ores, entra a tu cuarto, a tu oposento, habitación, cierra la puerta tu padre que está en secreto que todo lo ve en secreto te recompensará en público es importante apartar ese tiempo de intimidad donde solamente está Dios y nosotros donde solamente estamos Él y nosotros para establecer una comunión, un diálogo para pasar tiempo juntos pero acá también dice orar sin cesar en todo momento orar sin cesar es en todo tiempo quiere decir que aún cuando estemos haciendo nuestros quehaceres cuando estemos en nuestras casas aquellos que aún siguen trabajando aquellos que aún están estudiando aquellos que están haciendo diferentes actividades que no dejemos de orar ahí en nuestro día a día en las cosas cotidianas en nuestro caminar en nuestro andar que estemos dialogando con nuestro Padre que estemos estableciendo siempre un diálogo, una amistad quizás en nuestro día a día con tantos quehaceres con responsabilidades con la familia aquellos que siguen estudiando trabajando hay momentos que se levanta la intranquilidad el cansancio el desánimo la tristeza los miedos a qué pasará o a lo que vendrá que ahí mismo no esperemos a tener ese tiempo de intimidad ahí mismo donde estamos haciendo las cosas podamos dialogar con nuestro Padre podamos decirle yo te necesito Jesús necesito que renueves mis fuerzas necesito que me ayudes necesito que en este momento estés conmigo guiándome como puedas como te salga pero que podamos hablar siempre con nuestro Dios porque Él escucha nuestra oración ahí para terminar este punto quiero compartirte en Jeremías 29 12-13 entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón dice entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré Él nos escucha en todo tiempo Él está inclinando a su oído a nuestra oración a nuestro clamor por eso es tiempo que no dejemos de orar que la oración sea un hábito fundamental en nuestra vida porque cuando oramos nos estamos relacionando con nuestro Padre el segundo punto el segundo punto que quiero compartirte es la importancia de leer todos los días la Biblia es importante que como jóvenes y adolescentes todos los días podamos leer y meditar en algún versículo en algún pasaje bíblico la Biblia entera fue inspirada por Dios cuando la leemos conocemos su corazón cuando la leemos nos acercamos a la persona de Jesús y llegamos a conocer su voluntad para cada área de nuestras vidas es importante leer y meditar su palabra yo me ponía a pensar que es meditar la palabra no es simplemente leerla meditar es quedarme pensando en eso que ya leí es volver a leer eso que ya leí es quedarme reflexionando en lo leído es prestarle atención a eso que leí y es necesario poder meditar su palabra porque Dios siempre quiere enseñarnos cosas nuevas me ha pasado en muchos tiempos de mi vida tiempos difíciles de dificultad que Dios me ha hablado con la misma palabra yo decía wow esta palabra la escuché muchas veces pero no la entendía esta palabra me la compartieron en varias oportunidades pero mirá lo que me estoy dando cuenta hoy mirá lo que Dios me enseña o esta palabra Dios me la dio en otros tiempos para cierta situación y hoy la situación es distinta y me la vuelve a dar porque Dios siempre tiene cosas que enseñarnos que mostrarnos y como lo vamos a aprender leyendo su palabra ahí en segunda de Timoteo 3 16 al 17 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redagir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra y cuando yo leía esta palabra me llamó la atención la palabra útil porque dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil yo busqué en el diccionario la palabra útil y la palabra de útil quiere decir beneficiosa entonces cuando leemos la palabra de Dios encontramos beneficios para nuestra alma y para nuestra vida cuando leemos su palabra somos bendecidos encontramos beneficios por eso yo te animo que en este tiempo puedas leer la Biblia todos los días porque a través de ella somos bendecidos la palabra de Dios nos guía nos enseña nos corrige nos anima nos fortalece la palabra de Dios aún nos convence de nuestros errores la palabra de Dios viene a traer libertad a nuestros corazones así que yo te animo a que en este tiempo no dejes de leer y de meditar en la palabra de Dios el tercer punto que quiero compartirte es la importancia de adorar y de alabar a Dios es importante que en estos tiempos difíciles podamos adorar a Dios poder tomarnos un tiempo para reconocerlo alabanza es el reconocimiento de méritos y cualidades de una persona y nosotros como hijos de Dios le alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas y le adoramos a Él por lo que Él es porque es un Dios eterno poderoso grande hermoso glorioso le rendimos tributo y reconocimiento porque Él es digno de recibir toda adoración hay una historia en la Biblia que me gusta mucho que ha sido de gran bendición para mi vida y es la historia de Pablo y Silas la Biblia relata que Pablo y Silas no estaban en la mejor situación ellos estaban en una situación injusta estaban presos encarcelados y la actitud de ellos la decisión de ellos no fue engrandecer el problema yo me los imagino y creo que ellos no habrán dicho estamos acá encarcelados estamos presos que injusto que vamos a hacer es lo peor que nos pasó ellos decidieron en ese momento engrandecer a Dios levantar el nombre de Dios en alto y decir que Dios era mucho más grande que su problema ahí en Hechos 16 25 26 dice pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas y todos los presos se soltaron wow me impresiona esta historia porque acá nos vuelve a hablar de la importancia y del poder que tiene la oración y la adoración dice que Pablo y Silas en medio de esa situación de encierro de injusticia en ese problema en esa dificultad no engrandecieron el problema no le dieron honor al problema no le dieron lugar al problema ellos decidieron a pesar de lo que estaban pasando de esa dificultad decidieron darle honor a Dios decidieron levantar su nombre en alto y engrandecer su nombre así que que en este tiempo vos puedas decir cuán grande es Dios en tu vida que el problema no sea más grande que tu Dios decile a tu problema decile a tu situación a tu necesidad cuán grande es tu Dios y en este tiempo te animo a que adores porque cuando vos y yo adoramos nuestro Padre obra a nuestro favor cuando vos y yo empezamos a reconocer a Dios como lo hizo Pablo y Silas Él obra en medio de cualquier situación y obra a nuestro favor así que en este tiempo no dejes de adorar a nuestro Dios el cuarto punto que quiero compartirte en este tiempo comunicate conectate con personas que bendigan tu vida con personas que bendigan tu día a día es importante que en este tiempo nos relacionemos y nos comuniquemos con personas que puedan compartirnos palabra de Dios siempre digo que como adolescentes y jóvenes tenemos que ir tomando decisiones y que importante es tomar decisiones como por ejemplo que voy a estudiar cuando termine la secundaria de que voy a trabajar todo el tiempo estamos tomando decisiones una de las decisiones más importantes es con quien me voy a casar es una decisión que va a marcar nuestras vidas nuestro futuro pero una decisión que como jóvenes y adolescentes tenemos que tomar siempre es elegir buenas amistades personas que puedan bendecir nuestra vida nuestro día a día ahí en Proverbios 17 17 dicen todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia que podamos buscar esas personas que en tiempo de angustia y de dificultad nos puedan fortalecer y levantar y animar con una palabra de Dios que en esas personas podamos buscar el consejo de Dios si bien nos pueden aconsejar con sus propias experiencias pero que siempre también nos puedan compartir palabra de Dios por eso en este tiempo ponete en contacto si estás un poco cansado desanimado si estás un poco preocupado con angustia con temores ponete en contacto con personas que bendigan tu vida que puedan compartirte su experiencia de vida a través de la palabra que puedan compartirte lo que Dios está haciendo en ellos que puedan compartirte un testimonio que puedan compartirte palabra de Dios relacionate de gente que ore por tu vida que te apoye en oración y que aún en tiempos de dificultad te puedan bendecir y edificar con la palabra de Dios y el último punto que quiero compartirte es el punto número 5 no dejemos en este tiempo de compartir el mensaje de salvación ahí la Biblia en Marcos 16 6.15 dice y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura que en estos tiempos podamos llevar el mensaje de salvación a todo hogar a todo lugar a toda persona ¿cómo podemos transmitirlo en este tiempo? a través de las redes sociales decirle a Dios que ponga en tu corazón una persona una familia para poder bendecir cada semana una familia una persona un joven un adolescente para que vos estés orando por ellos para que vos puedas compartirle una palabra animate en este tiempo a compartir a otros una palabra una reflexión una alabanza una adoración animate a compartir un testimonio animate a compartir con otros lo que Dios te está enseñando en este tiempo es un tiempo donde no tenemos que callar donde en todo momento tenemos que proclamar y declarar la palabra de Dios hay gente que hoy está pasando mucha necesidad y nosotros tenemos que ser embajadores de su palabra embajadores de un mensaje precioso de salvación podés compartir a través de Whatsapp a través de Facebook a través de diferentes redes sociales que hoy tenemos a nuestro alcance para que la palabra de Dios llegue a todo lugar como dice su palabra que la palabra de Dios llegue a todo lugar a toda nación a toda ciudad a toda provincia hoy tenemos esa posibilidad a través de las redes sociales por eso no te calles animate a bendecir a otro y anhelo en este tiempo que estos puntos hayan sido de gran bendición para tu vida como dije al principio si estos puntos ya son un hábito que se puedan fortalecer en vos y si aún no son un hábito que puedas ponerlos por práctica como siempre comparto con los jóvenes para conocer a la persona de Jesús no se necesita de la iglesia no se necesita de un espacio físico no se necesita de determinado lugar como la iglesia para conocer a Jesús se necesita un corazón rendido un corazón que se entrega que le reconoce que le dice Jesús yo quiero conocerte yo te necesito quiero que vengas a mi vida quiero que me cambies quiero que me enseñes necesito que me ayudes y Él va a ser fiel en hacerte presente en tu vida la iglesia ayuda muchísimo la iglesia nos ayuda a dar nuestros primeros pasos la iglesia nos bendice pero en este tiempo quizás la iglesia está cerrada y si necesitas conocer a Jesús ahí en tu casa puedes decirle yo quiero conocerte en tu habitación yo quiero conocerte así que joven adolescente te animo a que en este tiempo puedas afirmarte más a las cosas de Dios y si aún no conoces a Dios que en este tiempo puedas decirle yo quiero conocerte en este tiempo quiero que me ayudes anhelo que este mensaje sea de bendición para tu vida que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias por ver el video.